Hace unas semanas me lesioné el hombro en un accidente de bicicleta en el zoológico. Hoy me tengo que poner el cabestrillo de nuevo por órdenes del doctor porque me duele otra vez. Ojalá tengamos un rescate en el que pueda ayudar con una sola mano. Rescate del zoológico de Australia. Habla René. Hola, René. Estoy al lado del camino y parece que hay un pitón alfombra que fue golpeada por un auto. Se ve muy mal. Hay sangre por todas partes. La llamada que recibimos es por una serpiente herida. La golpeó un auto y solo la dejaron ahí. No es buena señal, especialmente con reptiles porque no muestran señales de heridas o dolor hasta que están a un paso de la muerte. Al parecer... Así es. ...toció bastante sangre. Hay mucha sangre. Qué locura pensar que saltó tanta sangre de una serpiente y que sigue viva. Lo que pasó es que probablemente comenzó a cruzar el camino. El pavimento absorbe más calor del sol y seguramente la golpearon de frente. Pueden ver que la serpiente toseó, regurgitó mucha sangre. Eso indica que hay problemas internos y no es... no es buena señal. No está en buen estado. La llevaremos al hospital. Es bastante grande. Sí, y también puedes ver una clara lesión en la cabeza. Sí, tranquilo. Esta serpiente no sobrevivirá en la naturaleza si no la ayudamos. Probablemente no podría moverse y sería depredada por un ave rapaz. Por suerte estamos aquí y haremos lo mejor que podamos para darle una oportunidad. Encontramos una pitona alfombra al lado del camino. Muy herida. Hay mucha sangre. Y la llevaremos al hospital de vida salvaje para ver qué pueden hacer. Creemos que lo golpeó un auto, ¿verdad? Sí. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Quiero ver cómo solo sale del costal. Hola, amigo. Tranquilo. Bien, dejémosla solo para poder ver. ¿Puedes ver que tienes sangre en la boca? Probablemente lo golpearon en la zona de la cabeza. Hola, amigo. Te tienes que mover un poco, lo siento. Sí, pero se mueve con buena coordinación. Si lo golpearon en la cabeza hay que asegurarnos de que no tenga ninguna lesión cerebral. Está muy bien. Por supuesto. Sí. Bien, tal vez lo levantemos. Me gusta cómo se mueve. Muy bien. Esta pitón se está moviendo bien, pero tenemos que revisar la zona más delicada que es alrededor de su boca y de donde está perdiendo mucha sangre. Tiene inflamada la cara. Se ve que está inflamado. Sí. Las pitones alfombra no son venenosas, pero sus dientes son muy filosos. Si te muerden en la cara, no es divertido. No hay manera de que... Siempre te hacen saltar. Porque las mordidas no duelen, es solo... Sí. Te hacen saltar. Sí. Se me salió el cabestrillo. Perdón, amigo. Sí, hay mucho trauma de tejido blando aquí atrás. ¿Pueden ver los moretones en sangre? Sí, 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 sí. Sí, así es. Sí. Sí, la aplastaron. Oh, pobre chico. Lo sé. Como no sabemos qué sucedió exactamente ni la naturaleza del accidente, le sacaremos radiografías para ver qué está sucediendo y vamos a revisar la estructura ósea de las mandíbulas. Porque si hay demasiado trauma en esa zona, entonces no podrá capturar alimento y no podrá sobrevivir. ¿Notas algo anormal o todo está...? Ah, hay unas pequeñas fracturas. Son muy pequeñas. Sí, bien, bien. En ambos lados. Ahí se ven. Te entiendo. Ah, pero no atraviesan, así que son estables. Podría tolerarlo bien. Con tanta sangre en la boca, tal vez aspiró un poco también, así que daremos antibióticos. Sí, bien. Y lo dejaremos descansar en la zona de reptiles. Muy bien. Aunque esta pitón alfombra se fracturó la mandíbula, aún puede tragar. Si le damos medicamentos para el dolor, entonces tal vez pueda salir de esta. Su vida está en nuestras manos. Ojalá sean buenas noticias. Regresamos a ver a la pitón alfombra. Con las fracturas que tiene en la mandíbula y la gran cantidad de sangre que podría haber tragado, estamos muy preocupados por su salud. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Aunque no éramos muy optimistas cuando la recogimos, tenemos la esperanza de que se recupere, especialmente tras la triste noticia de Jack el Gavilán. Con la cantidad de sangre que perdió y el estado en el que estaba, se ve increíble. Muy bien. Sí, tú agarras el saco. Perdón, cariño. Tranquila. Está en muy buena condición. Sí, se ve muy bien, ¿verdad? Me da mucho gusto que en solamente 24 horas se haya recuperado por completo. Eso es. ¡Ah, se ve muy bien! Buena chica, no me muerdas la cara. Además, nos enteramos de que esta pitón es hembra y yo creí que era macho todo este tiempo. No creo que esté muy contenta al respecto. Es bueno saberlo y le pusimos por nombre Molly. Muy bien, vamos a liberarla. El siguiente paso es liberarla en la naturaleza. ¡Gracias! Todos estamos muy contentos. ¡Ese lugar se ve muy bien! ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Ese árbol es perfecto! ¡Ah, esto es increíble! ¡Veamos! Bien, Molly, ¿estás lista, pequeña? Se ve increíble. Mucho mejor que cuando llegó ese enorme charco de sangre. Sí. ¡Pobrecita! ¿Quieres subirte? ¿Qué opinas? ¡Es tu nuevo hogar! ¡Buena chica! ¡Buena chica! ¡Ay, mírala! Mira eso. ¡Ah, es perfecto! ¡Muy bien, Molly! ¡Me encanta reglas trepar! ¡Ah, es increíble! Tener que despedirnos del hermoso rapaz Jack fue muy difícil. Pero ver a un animal como Molly recuperarse así y darle una segunda oportunidad nos llena de mucha alegría. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble!